Desde hace varios meses, el presidente municipal de SILAO, Carlos García Villaseñor, viene hablando de conformar un Consejo Coordinador Empresarial en su municipio, ya que hasta el momento no lo hay, por lo que SILAO está, literalmente, dejando ir un raudal de dinero, pues tan solo de lo correspondiente al año pasado, a SILAO le habrían tocado cerca de 2 mil millones de pesos de ingreso por este concepto. Así lo explicó el propio presidente Carlos García, este lunes 4 de septiembre, al término de su segundo informe de gobierno. A mí me parece muy atinado este tema del Consejo Coordinador Empresarial, que lo estamos acompañando, y que, como dato, ese no lo dije, pero bueno, como dato, el Consejo Coordinador Empresarial, bueno, lo que se recauda por impuesto a la nómina en el 2022 fue 8 mil millones de pesos. De esos 8 mil millones de pesos, el 24% representa la aportación de SILAO, que ese 24% son 1.920 millones de pesos. De esos 1.920 millones de pesos a SILAO no le cae un peso. La manera en que se reparten esos recursos es a través de los Consejos Coordinadores Empresariales, y bueno, no tenemos ningún consejo aquí en SILAO, y no creo que haya alguien de buen corazón, de algún otro municipio que diga, oye, pues como SILAO genera el 24%, hay que darle a SILAO, entonces todo se lo priorizan a sus municipios donde no hay consejo. García Villaseñor declaró que se trata de un tema de gran importancia para el municipio, pues con la llegada de este órgano, SILAO podría hacerse acreedor a ingresos por hasta mil millones de pesos. Entonces, este consejo va a tener la posibilidad de que de esa rebanada que trae SILAO de 1.900 millones, pues ganar una parte. Tal vez va a ser difícil traérnoslo todo, pero con que nos traigamos la mitad, son mil millones de pesos más que le vamos a meter a SILAO, y ahí es donde le vamos a empezar a devolver a SILAO lo que ha perdido SILAO históricamente. El presidente de SILAO explicó que se espera que el consejo quede constituido en este mismo mes de septiembre y dio a conocer que con estos recursos se podrían llevar a cabo proyectos de gran calado para SILAO. El consejo tiene que estar listo en septiembre, porque en octubre se reparte el presupuesto y queremos ya estar en esa repartición. ¿Quién es que avisa este consejo? Ahorita se juntaron con empresarios y los empresarios de presidente pusieron a Juan Pablo Vázquez Sotelo y de secretaria a Lupita Espinosa de Amex. Son proyectos de gran envergadura, no son proyectos de obra pública, sino son proyectos de gran envergadura como a lo mejor el anillo vial que hay aquí, o sea que se proyectó en SILAO para juntar los parques industriales que sería FIPASI, Llananamotos, Guanajuato, Puerto Interior, en un anillo vial y que conecta a todas las colonias, todo alrededor es un anillo y luego ya de ese anillo se derivan a las diferentes colonias y comunidades. Eso nos daría una posición impresionante y detonaría a SILAO y lo pondría, si ya lo tenemos en la cima del cielo, con eso lo podríamos poner todavía mucho más alto. Es un tema que lo manejaría el consejo, es totalmente apartidista esto y bueno, coadyuvaría con los gobiernos que vengan siempre tomando la iniciativa desde el consejo y ya nada más se bajarían los proyectos viables. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.